¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a mí? Si quiero cegar y dominar mi perfil interior Mejor que pierda mi propia misión Lo que me atorce que habla por mí Y me enferma ¿Y qué puedo cambiar? Para que no existiré Todo lo que logré Sin despertar No es el tiempo que me hacen detenerse Dejarí sin eternidad Todavía no he cumplido al pensar El precio me va a sentar Oh, mundial Sí, siempre escucharé La gestión Aunque da la única verdad Si pudiera verlo Querría mirar Y no dejanse seguir Veré todo el tiempo Al hora de la acción Y le sigo remitir Tratí de alcanzar, tratí de arrastrar De donde soy lo que no soy Puse mi esfuerzo y todo sin derrumbar Antes estábamos mejor, pero siempre tendemos a corromper y destruir nuestro entorno No van a culpar lo que te importe Regresé y se alza mi voz Digo todo mi verdad La fuerza encontré El temor liberé Tis heridas De dar otra forma de intentar Toda vez desviando el fin Tratí de alcanzar, tratí de arrastrar De donde soy lo que no soy Puse mi esfuerzo y todo se derrumbó Igual Víctima Sin perdón Sin piedad Sufriré Mi pena Sin soledad Y si tuviera algo por decir Voy a decir Voy a decir ¿Cómo a perder? Es algo que traje al destino En la mañana me duele y va a decir No quiero despertar y espero al fin Poder Poder arrastrar y hacer crecer dentro de mi esa arma que vuelvo a cargar Voy a pasar Y no olvidar Armar un lugar Que se me hace querer Que se me hace querer Y el beso al río Y no al dormir me poder es capaz de salir Y no al dormir me poder es capaz de salir Y no alcanzo a tapar No es más sin huir No puedo forzar Mi voluntad Espero Mi cielo Eterno Y sé que Todo es mi tierra Todo es mi tierra Y no estoy muerta Aunque lo esté Aunque lo esté Y si tuviera algo por decir Voy a mentir Como vivir Algo que traje al destino Al destino Al destino Y en camino Al destino No hay Me vuelve a pasar Mi pena, mi soledad Mi soledad Si no digo lo que quiero no me cuesta Mi carica es verdad, te vivo en todo el día Me sentió que yo, mi sangre que quemó Me dejó mi corazón y me construyó Y sentió tu amor, tu me dio y fundió Te pichó por ser la fiesta de hoy, soy puro rencor Es que es una mentira que disfrutó y sufrió, me corta la salida Ritmos y miento, siempre Me he preparado el precio de no tener libertad Y la vida, de tal pasión No queréis, para que vengas Es mi ley Y siempre estará Where is you? Where is real? Y la vida, de tal pasión Bailando al odio que quiero El sol Mantén en la quinta el corazón Y esperan Y tendría otro amor, tu me dio y fundió Y me dio y me dio Ahora sé lo que sería Y soy puro rencor Sentirán Y me dio y fundió Y me dio y fundió Y arrastro al pasar, vengo del mar Soy el terror más genio, el viento la anuncia Será un huracán, magnitud expirar Tiembla y se parte el suelo, vida se deja alcanzar Muerte debajo del mar, corrientes pronto trairé A la tierra un infierno, si todo se fuera a perder Que puede permanecer, después de todo el reloj Empezar de cero, no vi el sol El cielo murió, oscuro el día de hoy Perdí el tiempo, lo pude ver En el último momento Nunca quise aceptarlo Hoy quiero creer y no saber que todo se va a perder Quien quiere encontrar, va a explotar Todo lo que soy, quien soy En realidad, escapar del dolor Cuando queda desolación No... No sea... Lumió... No sea... No sea... El sol... Oscuro el día... No termino... No sé... Nunca quise Acertado la verdad Y me alineé Este final que me aplaza y no puedo escapar Y me voy quedando quieto Y en tres compras ¡Mira! 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 Para empezar a aportar lo que vendrán Para dejar atrás el pasado que olvidar Todo tiempo es un invierno, todo invierno no hay que sobrevivir No es mi carga que me pudre, una jaula sin puertas de donde salir No hay demonios, no hay miedo, un espejo que refleja en mí Soy mi tierra, soy mi gloria, soy excusa para poder morir Cómo poder parar si mi historia quiere ahogar Cómo poder parar sin ahogar Ya no puedo decidir una razón para vivir Todo el tiempo puede abrazar si mi historia no quiere abarcar Pero si mandar el portal va a tener real Y ponerme en paz A pasar la voz que intentará Sabotear todo el tiempo que persigue cremar Todas las cuentas derrubadas que no lo esperan Ya no aguanto, vivo cuando Estas mentiras que no valen Más 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 Y yo sigo que por bien no era un destino por volver atrás Sé muy bien que ahí nada más esperas Sé muy bien que nunca volverás Nunca, nunca volverás Nunca, por siempre, mirar atrás Nunca, nunca volverás La asfixión se salió El descarga que me aplasta El desligo que hay en mí Me engañó, me atomó La asfixión se salió El descarga que me aplasta El desligo que hay With me La asfixión se salió La asfixión se salió No siempre hay que sobrevivir No siempre hay que sobrevivir No siempre hay que sobrevivir En mi cerebro invertir Hay Por la sinpercepción Entiendo lo que siento Esa hermosa convicción La asfixión Como el tiempo y virulón Cuando ángulo de visión Entiendo lo que siento Esa hermosa convicción Al pretendo no comprendo Solo escucho el silencio de todo Y más La tarde va a alcanzar El día termina Y vuelve a comenzar Todo recuerdo se cae en un final Y vuelve a disparar Tengo en mi cuerpo debajo la piel Un mapa oculto que hoy puedo ver Tengo razones para escapar Y lo voy a hacer Siempre siento Lo que creo Si no me busco Esa paz No me dedo Ver un cielo Solo queda Entender Pero no encargar Y en mi mente hay Buenas de emergencias Y el dolor Que siento Y desagroso convicción Por lo entiendo Y me iré a ser Espacio El mundo de visión Entiendo lo que siento Desarrollo Convicción No entiendo No comprendo Solo escucho el silencio Dentro de mi voz Tengo bajo la piel Nada puedo volver Tras un par de escapar Tras un par de escapar Voy expando mi ser Bendecida a la cruz Realidad Siempre en vida Siempre en vida No todo es así Poder sentirme es No me Nada mal día Nada mal día Nada de día Si ayúdame Por mí Hoy Hoy Y adopto una visión Encerro una misión Trato de escapar, reformo el tiempo y encuentro el lugar Entenderme, no en el hogar Recuerdo en obsesos de lo que soy Tiene la sangre y llevo el piso y me adió Y atrás mía como un espiral No me encontré nada de paz Creíste ver el final, pero todo regresa Me dejé perder, muriendo de piel Y si resplandó una sombra traviesa Consume la luz y no deja ver Que es este desierto en que me convertí Me dejé secar Caigo profundo en la Misteria, demensa No me dejé No me dejé No me dejé Sin motivación Me dejó anclar por el peso de la ambición Quiere lograr poder dominar Pero la ilusión en su mirada me recuerda La corrupción Decide Por la obsesión Creíste ver el final pero todo regresa Deje perder tu miedo de infiel Y si ves la dor, una sombra de abierta Consume la luz y me deja ver No 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 Gracias.